Muy buenas fotografías y bienvenidos a un nuevo vídeo que teníamos ya muchas ganas de hacer porque hoy Canon acaba de anunciar dos nuevos modelos, por un lado la EOS R1 y por otro lado la nueva R5 Mark II La R1 es una cámara que llevamos años esperando y que ya os dejamos un vídeo dedicado sobre ella en el canal de YouTube y en este os vamos a hablar de la nueva R5 Mark II Como ya os he comentado en este vídeo nos vamos a centrar en la R5 así que vamos a dejar de lado ahora mismo esta R1, ya os he dicho que ya tenéis un vídeo en el canal explicando un poquito sobre ella y en estos vídeos me he dejado una pequeña chuleta porque es mucha la información y son cámaras que traen novedades que son un poco extensas y que no quiero que nada se nos pase por alto Hay que empezar hablando de esta nueva R5 Mark II como el concepto que Canon ha hecho con ella Actualmente hasta el día de hoy teníamos por un lado la Canon EOS R5 que era una cámara más dedicada para el usuario de fotografía y luego teníamos esa cámara de la serie C, de la serie Cinema de Canon que era la R5 C La R5 C tenía unas particularidades muy concretas para los usuarios que buscan una cámara de vídeo casi podríamos decir de cine y la R5 tenía unas particularidades para el fotógrafo que buscaba un cuerpo que sea un poquito más ligero sin esa parte de ventilación radiador que teníamos en la R5 C Pues bien, en esta R5 Mark II lo que ha chocado es combinar ambas cámaras y como consecuencia de ello tenemos algunas cosas interesantes sobre todo cosas que vamos a poder ver en el body de la cámara pero también que atañen a el tema de ajustes de vídeo y también como no algunas cosas de foto que incluso estamos llegando directamente de la EOS R1 El sensor, sensor de 45 megapíxeles igual que teníamos en la R5 pero ahora es un nuevo sensor porque tenemos un sensor de 45 megapíxeles apilado Esto nos va a ofrecer una serie de ventajas que la cámara sin duda le va a sacar partido a ellas Una de ellas es que en combinación con el procesador Digic X más ese acelerador que incorpora como también tenemos en la R1 nos va a permitir hacer una gestión más eficaz de toda la información que nos va a dar ese nuevo sensor apilado Ese sensor nos va a dar la capacidad de tener 120 lecturas por segundo y eso la cámara lo va a utilizar no solamente por ejemplo para los temas de medición sino que también lo va a utilizar para el AF La cámara va montada sobre un módulo de estabilización, ese sensor va montado sobre un módulo de estabilización de 8,5 pasos lo cual es una auténtica pasada y algo que notamos y que yo creo que es la primera cámara en la que lo noto sí que lo he notado en cuerpos más pequeños de otros fabricantes es que nosotros en cuanto encendemos la cámara vamos a notar como una especie de ruidito como si fuese un ventilador pero realmente es el propio sensor de la cámara que está estabilizando lo que escuchamos Muchos podéis pensar que a lo mejor la cámara lleva un ventilador interno pero no es el caso de esta R5 sí que luego tendremos alguna curiosidad por ahí con alguna de las empuñaduras que es otra de las novedades de esta nueva R5 Canon no ha lanzado una puñadura sino que tenemos tres y luego entraremos un poco en las particularidades de todas ellas Este nuevo sensor apilado al darnos esos 120 fotogramas por segundo y tener un procesador muy capaz con ese acelerador lo que nos va a permitir también es mejorar el sistema de AF de la cámara que lo cual ya veníamos de un buen sistema de AF pero en este caso ya estamos heredando el mismo sistema que tenemos en la R1 ¿Por qué? Porque la cámara va a utilizar toda esa información que tenemos de esos 120 fotogramas para hacer un nuevo sistema AF que sustituya al que teníamos hasta la fecha A día de hoy en las cámaras teníamos los reconocimientos normales de sujetos es decir, teníamos reconocer cara, reconocer pájaros, reconocer coches y ahora lo que nos va a ofrecer la cámara es tener una prioridad de acción Esa prioridad de acción es que nosotros no solamente vamos a poder seguir enfocando a una cara, a un ojo o a un pájaro sino que también nosotros vamos a poder elegir entre diferentes acciones para que la cámara detecte y se optimice ese AF Por ahora lo que encontramos en los menús son tres tipos de acciones Fútbol, baloncesto y voleibol Esto lo tenemos directamente heredado de la R1 que es un cuerpo en el que nos parece más normal tener esto pero una de las ventajas que tenemos en esta R5 es que Canon ha simplificado los antiguos modos de AF también Antes teníamos el modo AF1, AF2, AF3, AF4 en los que nosotros le decíamos a la cámara cuál era el comportamiento del sujeto al que queríamos hacer el seguimiento Pues bien, ahora la cámara todo eso lo engloba en un solo sistema que es el AF Auto que en ese sistema lo que va a hacer la cámara es reconocer los sujetos reconocer el movimiento que tiene y optimizarse para ello ¿En qué se va a traducir eso? En que vamos a poder seguir sujetos de una forma mucho más eficaz sin perderlos incluso en escenas en las que tengamos obstáculos por medio de la cámara Aparentemente en cuanto hemos cogido la cámara nos ha llamado mucha atención el tamaño que es muy similar a la que teníamos en la R5 pero hay que tener en cuenta que hay algunas novedades Una de ellas es el visor que como veis ahora tenemos un visor más grande porque lo que alberga es una novedad que teníamos en la R3 y que tenemos en la R1 que es el reconocimiento de pupila tenemos el eye control que se llama ¿Qué hace este sistema? Pues nosotros cuando metemos el ojo en el visor lo que va a tener es una pequeña camarita un pequeño sensor que va a buscar nuestra pupila y en función de donde nosotros miremos la escena pues va a vincular el punto AF a ese punto donde nosotros miramos Deciros que en estos vídeos Canon por desgracia nos ha pasado algo de información pero también nos ha bloqueado enseñaros los menús enseñaros muestras de las fotografías porque son prototipos de cámaras y son unidades de preproducción con un firmware de preproducción y a día de hoy pues no funcionan del todo correctamente y el eye control este que os comento es una de las cosas que vemos que en esta R5 más 2 funciona mal por ahora la cámara tú miras a un punto y se va a otro de los lados que es algo que afinarán en la versión final de firmware porque en la R3 que hemos probado la verdad es que esta opción funciona bastante bien, en la R1 que también la tenemos con un firmware de preproducción también genera algunos fallos y que seguramente sean derivados de que son unidades muy primitivas Este nuevo procesador también nos va a permitir algo interesante que permite en la R1 pero que creo que tiene mucho más provecho en esta R5 que es una reducción de ruido neural es decir vamos a tener tanta capacidad de procesamiento que la cámara a través de una especie de inteligencia artificial queremos entender lo que va a hacer es reconocer las zonas en las que tiene que reducir el ruido de una forma u otra obviamente esto no va a afectar si nosotros no lo tenemos activado en nuestras imágenes en formato RAW pero si disparamos por ejemplo en formatos JPG y nosotros activamos estas reducciones de ruido pues lo que va a hacer es reconocer como tenemos que reducir el ruido a lo mejor en una cara donde no tenemos que ser muy agresivos para no empastar mucho un color pero sin embargo hay otros sujetos como puede ser una pared o elementos de metal en donde sí que podemos ser más drásticos en la reducción del ruido y eso nos lo va a permitir la cámara gracias a ese nuevo procesador y ese boost que tenemos en las pruebas que nosotros hemos estado haciendo la verdad es que estamos hablando de un sensor que es de 45 megapíxeles los sensores contra más resolución tengan más van a sufrir en ISOs altos porque el píxel es más pequeño y pues por construcción en sí esto es lo que tienen a más píxeles, más calor, a más calor más problemas en ISOs muy altos pero lo cierto es que disparando fotos a ISOs 1600 nos ha sorprendido ver que no teníamos nada de ruido es decir, la cámara tiene un muy buen rendimiento en ISOs altos o sea que por eso no hay ningún problema y no os estoy hablando de los ejemplos en los que reducimos ruido sino que os estoy hablando de los ejemplos con la reducción de ruido totalmente apagada así que presumimos que podemos disparar sensibilidades muy altas sin tener ruido en nuestras escenas y en el caso de irnos a ISOs altísimos pues activando estas reducciones de ruido vamos a poder tener imágenes bastante limpias una cosa muy característica que teníamos en la R5 tradicional y deciros, por eso os decía al principio que esta cámara es una mezcla entre la R5 normal y la R5C pues en la C cuando nosotros pasábamos del modo vídeo al modo foto porque es una cámara que era capaz de hacer ambas cosas pues cuando pasábamos de un modo a otro tardaba mucho la cámara en hacer este paso y con mucho me refiero a mucho es una cosa que Canon solucionó a través de una actualización de firmware con el tiempo pero seguía tardando algo más de lo que nos encontrábamos en otros fabricantes y en este caso es prácticamente instantáneo sin olvidarnos que además hemos incluido también una opción en el modo foto y así igual en el modo vídeo que es el modo de precaptura el modo de precaptura es que nosotros cuando hundamos un poco el botón la cámara va a empezar a albergar imágenes en el buffer o bien vídeo o bien foto y cuando hundamos el botón del todo va a empezar a hacer la grabación un poquito antes unos segundos antes de nuestro hundimiento total y en fotografía igual va a guardar esa ráfaga anterior y manteniendo el botón en el disparador pues las fotos que vengan después de ellas en modo foto también es importante tener en cuenta la ráfaga la que llega a esta nueva R5-2 y es que nos va a permitir llegar hasta 30 fotos por segundo solamente son 10 fotos menos por segundo de lo que encontramos en la R1 como os digo en este vídeo por desgracia Canon no nos ha dejado hacer pruebas con imágenes ni enseñar los menús pero nosotros hemos podido estar trasteando con la cámara bastante y hemos detectado que la cámara realmente cuando nosotros disparamos a 30 fotogramas en ráfaga hace una obturación que es electrónica además es una obturación sin blackout es decir nosotros en visor no tenemos pérdida de la imagen en ningún momento y hemos podido hacer fotografías derivadas de ese sensor de 45 megapíxeles hasta 89 fotos a las 89 fotografías el buffer por así decirlo se ha llenado utilizando incluso una tarjeta CF Express deciros que además en la ranura de tarjetero encontramos una ranura SD y otra CF Express pues a pesar de estar utilizando una CF Express hemos llegado a las 89 fotografías y ahí la cámara no es que haya parado sino que ha tenido que pausar un momento nos ha dejado hacer otras 3 o 4 fotos de golpe después ha vuelto a un modo ráfaga bastante constante de pa, 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 pa mientras llenaba pero a veces era un poco rato y decía pa, pa, pa esperaba un par de segundos vaciaba buffer y nos volvía a permitir disparar fotografías os estamos hablando de cualquier modo de 30 fotos por segundo que es una auténtica barbaridad sobre todo si estamos hablando de una cámara que tiene un sensor de 45 megapíxeles os decíamos al principio del vídeo que esta cámara es por así decirlo un híbrido entre lo que era la R5 normal y la R5C y una particularidad de la R5C era que teníamos un dial concreto para pasar de foto a vídeo que en este caso en esta nueva R5 Plus lo tenemos aquí arriba pues este dial en la R5C tardaba mucho en hacer el paso de foto a vídeo porque la cámara cambiaba los menús cambiaba un poco la concepción entera de la cámara cambiaba y eso llevaba mucho tiempo si uno quería pasar en un momento concreto de foto a vídeo pues es posible que si estaba ante una acción que la pudiese perder en este caso tenemos un paso de foto a vídeo que es totalmente instantáneo y nos va a servir esto para empezar a hablaros un poco del tema del vídeo deciros que incluso ahora durante la grabación de vídeo podemos sacar un frame tiene como un disparo dual por así decirlo ahora bien para hacer este tipo de disparo necesitaremos tener ambas tarjetas metidas porque lo que hace la cámara es mientras estamos capturando un vídeo pulsamos la opción de guardar una imagen y lo que va a hacer es capturar un frame y guardarlo como si fuese una fotografía ahora bien con ese perfil de color que teníamos en el modo del vídeo y también con esa relación de aspecto que también teníamos en el modo del vídeo es útil porque en muchas circunstancias tener algunos frames ya sacados nos va a permitir poder utilizar una miniatura en un vídeo o algo así sin tener que estar luego en un software de edición pues recurriendo a capturar un frame aparte en cuanto a las resoluciones de vídeo esta cámara al tener un sensor más grande al tener esos 45 megapíxeles respecto a la R1 nos va a permitir grabar vídeo en 8K el 8K nos lo va a permitir grabar en 60 fotogramas en RAW pero también nos va a permitir grabar 8K en formatos ya comprimidos en la tarjeta de memoria para que sean más fáciles de gestionar si bajamos a la resolución 4K nos va a permitir grabar 4K hasta 120 fotogramas por segundo y además una novedad es que Canon ha mantenido la grabación de audio dentro de esos archivos a 120 fotogramas por segundo incluso si queremos también podemos bajar a velocidades un poquito más bajas de esos 120 fotogramas algo interesante es que Canon en esta versión tanto en la R1 como en esta R5 más 2 nos va a permitir elegir no solamente los códices de grabación que queramos sino también las compresiones y eso va a hacer que podamos personalizar más nuestro tipo de disparo podemos elegir entre un código u otro o también podemos elegir si lo queremos en 4.2 10 bits o 4.0 10 bits esto es una cosa que en otros fabricantes ya podemos encontrar pero que en Canon es la primera vez que encontramos en este perfil de cámaras y nos va a facilitar mucho a la hora de hacer la toma de personalizar los archivos que queremos que la cámara nos genere es interesante ver que en este caso Canon ya se ha abierto no solamente a facilitar compresiones y códex sino también por ejemplo a prinos S02 en este nivel de cámaras algo muy llamativo cuando en su día salió la R5 original es que la cámara en cuanto uno se ponía a grabar vídeo se calentaba enseguida y la cámara se bloqueaba es decir tenía que parar por una advertencia de alta temperatura nosotros hemos hecho no nos vamos a engañar es una de las primeras pruebas que hicimos cuando recibimos la cámara y podemos elegir el nivel de tolerancia que tiene la cámara la temperatura del sensor la pusimos en alta y en unas condiciones controladas de temperatura es decir unos 25 grados ambiente como podemos encontrar en estas situaciones teniendo la cámara encima de la mesa no agarrado con la mano que siempre va a aportar un poquito más de calor en grabación 4K 120 fotogramas hemos llegado hasta los 15 minutos de grabación ahí la cámara ha llegado a su límite de calor y ha tenido que cerrar el archivo de vídeo y apagarse para refrigerarse pero si bajamos a menor frame rate si nos bajamos a 25 fotos por segundo pues realmente la cámara ha grabado de forma ilimitada hasta agotar la tarjeta de memoria así que también es interesante ver que Canon ha trabajado en ello cuando nosotros echamos un vistazo al cuerpo de la cámara encontramos prácticamente el mismo cuerpo que encontramos en una R5 pero una particularidad que notamos es que aquí abajo en esta parte inferior tenemos una pequeña ranura que es como si fuese un pequeño hueco que si iluminamos con una linterna vemos detrás una chapa metálica ¿qué es esto? esto es un canal de aire que Canon le ha puesto a la cámara la parte de atrás y esto es importante porque esto era una característica muy concreta el R5C que teníamos entre la pantalla y lo que es el cuerpo de la cámara teníamos un radiador teníamos ahí una zona de ventilación muy importante pues es curioso ver como Canon ha simplificado esto a este tamaño hay que tenerlo en cuenta porque si tenéis en mente esa R5C es una cámara que es mucho más gruesa pues bien Canon nos ofrece con esta R5 que esto es otra de las novedades tres tipos de empuñaduras diferentes si vais a pensar ¿tres por qué? pues bueno cada empuñadura tiene por así decirlo su target de cliente por un lado tenemos la empuñadura normal que es una empuñadura con una serie de botones tenemos joystick rueda trasera y rueda delantera botones de AF es decir una típica empuñadura en ella podemos albergar dos baterías tenemos que quitar la batería de la cámara retirar la tapa y aquí podemos meter dos baterías esto nos va a dar un grip vertical y aparte pues mayor autonomía debido a que tenemos dos baterías luego tenemos otro grip que es exactamente igual pero con una particular que aquí en la esquina tenemos una conexión Ethernet esto es muy útil para aquellos que busquen por ejemplo hacer fotografía de productos conectados directamente a una red local o a un módem o algo así y ya enviar directamente las fotografías a un FTP porque hay veces que hay procesos de disparo muy automatizados y que cámaras como puede ser la R3 o la R1 que sí que tienen esta conexión Ethernet tienen una resolución muy baja y que quieren una resolución mayor pues ahí esta opción de este grip es muy interesante aparte de que también puede albergar dos baterías y nos va también a aumentar como no la autonomía de la cámara pero luego tenemos un tercer grip que este es el interesante en este aspecto que os comentaba que este grip lo que vamos a tener como veis aquí una serie de puntos aquí no tenemos la batería lateral sino que la tenemos en la parte trasera también podemos albergar dos baterías incluso pensaríais aquí en el centro nos podría entrar otra pero lo que tiene en el centro es un canal de ventilación que casualmente va a parar a estas rayas que coinciden cuando nosotros ensamblamos la cámara con el grip lo que encontramos aquí es un canal de ventilación que lo que hace es recibir aire por aquí dentro lo va a pasar por esta parte trasera a esta parte de atrás y lo va a expulsar por este lateral creedme que en cuanto uno lo monta y enciende la cámara se percata de dos cosas uno tarda un segundito en encenderse no sé si sois capaces de llegar a escucharlo como se escucha ese ventilador esto obviamente lo que va a hacer es que nosotros podamos grabar por ejemplo en condiciones exteriores con luz con calor agarrando a la cámara por ejemplo en condiciones de 40 grados de temperatura en 4K a 120 fotogramas sin que la cámara pare esto lo que va a hacer es ofrecernos la posibilidad de aumentar esa limitación que tiene la cámara porque al final el sensor está encendido está gestionando mucha información todo el procesador la tarjeta de memoria también se está calentando porque está recibiendo mucha información y de algún modo tenemos que toda esa energía todo ese calor lo tenemos que sacar de la cámara eso lo sacamos por esta parte de aquí creedme que poniendo la mano el aire llega pues aquí lo sigo sintiendo es decir tiene un buen chorro de aire para poder refrigerarla pues esto me parece muy práctico porque aquellos que estéis buscando este perfil de cámara para hacer esas grabaciones pues este es el accesorio que os va a permitir no quedaros colgados en cuanto a las condiciones de temperatura lo cierto es que las pruebas que hemos hecho con esto puesto la cámara y eso es una de las novedades que no os podemos enseñar porque cada uno nos deja pero en la parte superior de la pantalla tenemos una escala de temperatura que es con rayas entonces tenemos una serie de rayas en color blanco unas en amarilla otras en rojo nosotros en esa grabación en la que la cámara se paró a los 15 minutos estuvimos con la raya con la primera o segunda raya en rojo pues fácil 4 o 5 minutos hasta que la cámara llegó a su máximo y paró hasta que se completó del todo pero en este caso en cuanto pusimos esta empuñadura la cámara no sube de temperatura se mantiene siempre en las rayas de seguridad en las rayas blancas sin ningún tipo de problema así que muy interesante este accesorio en cuanto a ergonomía del cuerpo la verdad es que esta R5 Mark II se siente muy similar a la tradicional de la R5 si nos fijamos es cierto que aquí abajo tenemos esta pequeña ranura que es esa línea de aire por la que va a pasar el aire cuando utilicemos esta empuñadura que se puede acoplar que tiene un pequeño ventilador que va a generar aquí un flujo de aire constante que va a refrigerar la cámara os hemos contado que durante las pruebas que hicimos de grabación de vídeo y que es una de las cosas que la R5 Primera más fue criticado cuando salió era que la cámara se calentaba en las pruebas que hemos estado haciendo la cámara en unas condiciones controladas dentro del interior dentro de lo que es la academia de fotografía y arte a 25 grados de temperatura en 4K 120 fotogramas ha llegado a grabar 15 minutos ahí la cámara cortó y dijo que tenía un sobrecalentamiento hemos hecho las pruebas en otras condiciones hemos hecho las pruebas en otras resoluciones por ejemplo en 4K 60 fotogramas que es la mitad de fotogramas que se aprueba pero dejando la cámara un 25% del tiempo al sol y un 75% perdonad un 25% a la sombra y un 75% al sol es decir que la cámara ha estado una parte del tiempo en esta condición y otra parte de tiempo directamente expuesta al sol totalmente y ahí hemos grabado unos 23-24 minutos de ellos 15 han sido directamente al sol y 7 minutos aproximadamente han sido totalmente en sombra ¿esto qué quiere decir? pues que la cámara en unas condiciones en las que vayáis a utilizarla en una grabación en exteriores en verano con mucha temperatura 35-36 grados pues la cámara os va a aguantar un clip del tirón de esa duración que no está mal que es deciros que cuando la bajamos a 25 fotogramas no tenemos ningún problema ¿vale? es grabar de forma ilimitada hasta llenar tarjeta y luego lo que hemos hecho es hacer la prueba con la cámara ya que estaba muy caliente le hemos colocado ese grip y la hemos dejado con el grip funcionando ¿qué ha ocurrido? en tanto en 8K como en 4K 120 como en 4K 60 no subía ya de temperatura aunque la cámara estuviese al sol ese grip es capaz de enfriar la cámara lo suficiente y es cierto que por construcción es un grip que está más diseñado para utilizar la cámara como una cámara fija porque tenemos un conector Ethernet pero bueno que sepáis que si la queréis llevar a extremos en cuanto climatológicos de calor esta nueva R52 en la grabación de vídeo a resoluciones muy altas sabéis que con ese grip podéis solucionar eso el cuerpo pues al final encontramos en este cuerpo como no puede ser de otra manera unos conectores de jack tanto para hacer la grabación de audio de micrófono como para tener un monitoreo la salida de auriculares 3.5 también tenemos un cable de sincronización de flash y luego tenemos un HDMI de tamaño normal y el cable USB-C que también nos va a seguir como no puede ser de otra manera para cargar la propia batería de la cámara en el otro lado encontramos la ranura de tarjetas que ya os hemos comentado que es la CFexpress ISD y por otro lado pues tenemos la botonería que encontramos similar a la que teníamos en la R5 pero con novedades como por ejemplo el botón de encendido que requiere que nos acostumbremos porque a mí personalmente no me acaban de gustar tenerlos en la parte tan superior pero bueno lo cierto es que una vez que nos acostumbramos es muy cómodo y también han alojado en el lado izquierdo el selector de foto de vídeo que bueno tiene un buen tacto y hace que sea rápido pasar de un modo a otro ahora bien nos va a requerir si estamos operando con la cámara que utilicemos la mano izquierda o bien que nos alejemos la cámara del ojo para poder pasar de un modo a otro pues como veis esta nueva R5 Mar 2 es una cámara que está muy dirigida a los creadores de contenido profesionales que buscan una cámara que permita unas grabaciones de resolución de vídeo 8K hasta llegar a 60 fotogramas 4K a 120 con la inclusión de esos modos Zelo con herramientas que además son dedicadas para usuarios de vídeo profesionales como puede ser el Falscolor el Zebras es decir es una cámara que a pesar de permitirnos ser una cámara de fotos con un excelente AF y con muy buena resolución una muy buena gestión de los ISOs altos porque ya os digo que gracias a esa reducción neural pero sin ella es capaz de hacer fotos a esos de 1600 o así sin nada de ruido incluso seguramente mucho más pero son condiciones que nosotros no nos hemos enfrentado porque además hemos estado trasteando con ella con el nuevo objetivo este que probamos hace unas semanas el nuevo 35mm 1.4 que es una auténtica pasada y una cosa de deciros es una cámara que se ve muy nítida en los vídeos no solamente en las fotos sino que también en los vídeos que hemos podido trastear con ellos que por desgracia nos podemos enseñar pero sí que se nota un enfoque un detalle se nota mucha nitidez en las imágenes en cuanto al rango dinámico deciros que también notamos una mejoría con modelos anteriores no notamos una mejoría en cuanto al rango dinámico entre la R1 y la R5 al menos a simple vista es cierto que la R5 tiene algunas funciones inhabilitadas mejor dicho la R5 más 2 tiene algunas funciones que la R1 no tiene como por ejemplo el tema del HDR en la grabación de vídeo en la R1 solo tenemos el HDRPQ en el caso de la R5 tenemos un HDR normal y luego tenemos aparte ese HDRPQ pero lo cierto es que no hemos visto una diferencia de rango dinámico de una a otra cuando tendemos a pensar que sí debería haberlo porque estamos ante un sensor con píxeles más grandes y que bueno eso no es que hable mal del rango dinámico de la R1 sino que habla muy bien del rango dinámico que encontramos en la nueva R5 más 2 me queda por deciros el precio que a día de hoy el precio que tenemos es de 4.799 euros lo que sería el body de la cámara también habrá precios de estos accesorios de estos grips y demás pero bueno como siempre ya sabéis que justo en la descripción del vídeo os dejamos el link a la tienda donde vais a encontrar más información sobre precios sobre kits sobre disponibilidad de la cámara y como siempre ya sabéis que si os ha gustado este vídeo si le dejáis un like nos ayudáis a llegar a mucho más público a pesar de que Canon no nos haya dejado enseñaros algunas imágenes de menús de fotografías tanto de una como de otra cámara ya sabéis recordad que tenéis también el vídeo de la R1 en el canal de YouTube pero deciros que en cuanto a menús tampoco notamos una no ha habido un cambio respecto a módulos anteriores no sé si en las versiones finales de firmware sí que lo habrá sí que lo habrá pero hasta ahora nosotros lo que hemos encontrado los menús son los mismos menús que teníamos en la R5 anterior en otras cámaras R3 en otras cámaras que encontrábamos de Canon lo dicho también nos podéis seguir a través de nuestras redes sociales y hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo hasta la vista ¡Suscríbete al canal!